¡Buenos días mis felicesuras! ¿Cómo estáis? Bueno, ya es lunes, es lunes ya, sí empezamos semanita y cambio de mes, esta semana cambio de mes, ya empezamos junio, bueno, pero todavía no, hasta el viernes, el viernes se acaba el mes, o sea, el sábado será día 1 de junio ya, y nada, ayer por la noche cuando hice la cama quitamos el nórdico porque ya hace calor, y entonces pues nada, ahora la cama mucho lleva más fácil, yo soy súper contenta porque la cama se hace en un pispapún, le puse esta mandita y voy a hacer la cama aquí con vosotras, mirad, cómo ha quedado la cama, echa un desastre, le puse esa mandita porque yo tengo fresco, yo siempre tengo fresco, entonces le puse la manta, pero bueno, la manta yo la doblo y me la llevo, me la llevo para el sofá, que es donde está, en el sofá, que es la que compramos en el Primark, que es una pasada, es una pasada, pero bueno, esto lo pongo yo aquí ahora, y ahora voy a hacer la cama, vamos a poner esto así que veáis bien, ahí, vale, voy a hacer la cama yo, como el que me mato con la sábana, así, ya sacudo bien, y ya está, la he tenido ahí con la ventana abierta, he abierto la ventana, siempre abro la ventana por la mañana, y entonces queréis que no, pues, me voy a matar con la sábana, y ya está, bueno, a ver, si esto quiere entrar o no, ahora, o sea, va, ahora muchísimo más rápido hacer la cama, he puesto estas que las compré en el Ikea, y ahora, estas sábanas, esperar que ahora las veis, pero es que tengo que darle, aquí, la ventana va por, no sé, va ahí abierta, no sé, ahora la verdad es que me alivia, porque la cama es muchísimo más fácil de hacer, A ver, ahora sigue dándole ya el, este, aquí mucho, ahí va, Más 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 Bueno, hay que regularla toda Más 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 Ya sabéis que yo soy maniática con las camas Tienen que quedar sin Sin ninguna arruga Tienen que quedar perfectas las camas Más Vale Ahora sí Bueno, pues ya prácticamente Ya ve que está hecha Ahí Así, yo no la meto ni nada Tampoco así la dejo Y luego pues ya le pongo las almohadas Aquí la otra almohada Así Y ahora los cojines Yo no sé si estáis viendo Yo creo que sí Aquí tengo la mantelita Vale Así Ya lo que voy a poner Esto no ha quedado muy fino Ahí, esperarse Y ahora sí que voy a poner los cojines Voy a matar Falta un cojín ¿Veis? ¿Veis? Son estos cojines los que quiero cambiar Los quiero poner, no sé, negros O no sé cómo los quiero poner De otra manera De otra manera Falta un cojín Falta un cojín Bueno, ya lo voy a buscar Pues nada, ya está la cama hecha Habéis visto que facilito La camita Ya le he puesto sus cojines Ya tenemos la camita hecha A mí me gusta antes de irme Dejar la cama recogida hecha Porque me pone nerviosa La cama sin hacer a mí Llegar y verme la cama sin hacer Me pone muy nerviosa Ah, bueno, y falta esto Yo decía, falta algo en la cama Falta esto, esperarse Así Vale, ahora le voy a poner el pelito este A veces se lo pongo aquí O a veces se lo pongo en el otro lado Depende ¿Vale? Así Vale Ahí se lo pongo ¿Veis cómo queda? Más o menos O a veces se lo pongo aquí Así en el En este lateral Depende Depende de cómo vaya Así se lo pongo Lo vamos a dejar hoy así ¿Vale? Bueno, pues ya veis Como he hecho la cama Que ha sido un pispás No tiene nada de Y ya tengo yo mi camita hecha Bueno, lo dejamos aquí Y luego volvemos Bueno, preciosuras Pues ya me estoy tomando el café De hecho, estoy haciendo una lavadora He sacado el lavavajillas Que lo tenía Que la había puesto anoche Y lo he sacado todo Y nada, preciosuras Que por la mañana ya no se para Ya no se para Y ahora lo que voy a hacer Es poner unos platitos Que tengo aquí en el En el En el lavavajillas No me gusta dejármelo No me gusta dejármelo No me gusta dejármelo O sea, con todos los cacharros aquí no me gusta Y esto es que es el yogur Ya lo acabé el yogur Buenísimo 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 Me encantó Me encantó Ya lo coloco aquí Y ya está Ya tengo que Ya tengo Ya tengo Ya tengo Este repartido de platos Y ahora me voy a tomar el café Porque no me tomo casi ni nada Porque no me da la hora que yo Ya me tengo que marchar Voy a A doblarme el uniforme Me voy a doblar el uniforme ya Y ya mismo me marcho Ya mismo me voy Ya es que no sé ni la hora que será Pero anda aquí toda entretenida Con la lavadora que he puesto Cada vez le dirá a mi hijo Que me la atienda Y en el lavavajillas Que no he quitado Porque como sé que hace un ruido Pues digo no logramos Y entonces digo Bueno pues nada Ahora tengo el El uniforme aquí Lo doblo ya Y me lo pongo en la bolsa Porque soy capaz de olvidármelo Soy capaz Entonces Pues nada Así estamos Ya está Lo pongo así Empezamos semana A ver A ver Cómo nos depara la semana De Esta semana A ver Ahí Ahora cojo la bolsita Y lo pongo ya Vale Vale pues ya está Y esto Y esto lo tengo aquí Para poner un producto exterminado Porque lo tengo que Lo tengo que No sé si haré hoy Productos terminados Yo creo que ya mismo haré Productos terminados Porque tengo muchos Bueno me voy a tomar el café Pues otras también Tómaloslo conmigo Y voy a acabar de organizar aquí Y luego nos vemos Bueno pues ya me tomé el café Y ahora ya sí me voy a arreglar Que me voy Voy a poner mi perfume Mirar que día tan bonito hace Ay que alegría de día A ver si ya realmente viene La primavera Que no ha venido todavía Mirar que día hace hoy Mirar que día A ver si hace Así lo veo Tengo los cristales de mierda De la lluvia Uy perdonad La palabrota Pero A ver si tengo un hueco Que oscuro se ha quedado esto A ver si tengo un huequito hoy Que voy a meter este sofá Para adentro Que luego Nos partimos las piernas aquí Nos partimos las piernas Precios Ahora pasamos Nos miramos Y nos matamos todas Bueno Esto es la cajita de De los productos terminos Que hoy lo voy a hacer Sin falta lo voy a hacer Porque Porque lo tengo que hacer Porque tengo eso lleno Y ya Mi hija dice que parece Que tengo el síndrome de idioma Cuando veis los armarios Llenos de cosas Bueno Me voy a poner el perfume Lo tengo Y lo tengo aquí Este siempre lo llevo aquí No sé por qué Pero siempre lo llevo aquí Es este de aquí Esperarse que os lo enseño Este me encanta Y miradlo Me queda un culín Me queda un culín culín Pero me ha durado un montón Porque ese con poquito Que te eches Este dura mucho Bueno Bueno pues Me lo voy a poner Y me voy a peinar Y ya mismo me voy Ya sé que me voy a peinar Que me tengo que marchar Ya tengo ganas De que haga un poquito Más de calorcita De buen tiempo De todo eso De todo eso Tengo el móvil Cargando aquí Bueno pues nada Es que me voy a peinar Y voy a guardar Todo el plancherío Que tengo aquí Porque tengo las planchas grandes Mirad Ay si yo os cuento Lo que me pasó Os acordáis Que mis hermanas Me regalaron esta pulsera Bueno pues El día que me la regalaron Yo no sé Si es que me la quité Para bañar Para bañarme No lo sé Yo no la volví a encontrar más Incluso hice un vídeo De los regalos de cumpleaños Y todo eso Y yo ya no la encontré Yo no la encontré Por ninguna parte La bendita pulsera Y dije La pulsera ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno la cuestión ¿Dónde estará? Que ayer estoy aquí Y miro Y donde tengo Es que tengo aquí Las brochitas Tengo las brochitas ahí Todas puestas De maquillarme Y a veces ahí Cuelvo gomas Del pelo Las dejo ahí colgadas Para con si me voy a lavar la cabeza O me voy a bañar Lo que sea Siempre tengo gomas aquí colgadas Y me da por mirar Digo Pues si está la pulsera aquí Pero estaba por detrás No se veía Estaba por detrás Y me di cuenta Por las bolitas Estas finitas que tiene aquí Por estas bolitas Me di cuenta Digo Uy si está la pulsera aquí Pero esta pulsera Trabajo no me la llevo Porque esta pulsera Es muy saliente Y que pasa Que con el carro El carro es de hierro Y al coger las cosas La voy a bañar Lo sé Entonces esta pulsera La dejo aquí Para cuando yo tenga fiesta Y todo eso Entonces me la pongo Pero la voy a poner En sitio Visible Que yo la vea Para cuando yo necesite Ponérmela Vale Ahí Entonces ya está Qué historias Bueno Pues nada Que ya nos vamos Pocas ganas de nada Pocas ganas de nada Pero bueno A ver me queda súper bien El pelo así planchado Me gusta más Que así como lo lleve La semana pasada Que no me lo Que no me lo planché Bueno pues ya está Ya tengo el pelín Eso Y nada preciosuras Pues os voy a dejar Espero que no trabajéis mucho Las que estáis trabajando Y las que estáis en casa Pues lo mismo Porque en casa también Se trabaja muchísimo Muchísimo se trabaja O sea que os mando un besito Muy fuerte para todas Y para todos Y nos vemos De aquí a un ratito Gracias seguras Ya estoy aquí en casa Y me voy a hacer un café ¿Vale? Porque he estado limpiando He estado doblando ropa He estado haciendo Un montón de cosas He hecho el lavabo Bueno he hecho el lavabo Pero también he estado Dándole con el cepillito Le he puesto lejía A las juntas Ya sabéis que las juntas Siempre se llenan de De mo Y le he estado poniendo lejía Y le he dado con el cepillito De dientes Un cepillo que tengo especial Yo Bueno especial Un cepillo de dientes Usado ya Que ya no lo queremos Y entonces lo uso Bueno mentira Ese cepillo No es usado Ese cepillo es Un cepillo que yo tenía Por ahí Y entonces pues Un cepillo de dientes Sin más Y entonces le voy frotando Y entonces pues va muy bien ¿Vale? Porque las juntas Se limpian un poquito Porque si no Tengo que estar siempre Dándole con lo blanco Y entonces pues Nada Y he estado doblando ropa He estado aspirando Pero toca acabar Lo tengo a mediar Lo de la cepa Lo tengo a mediar Y lo de aspirar También Porque mi hija Estaba tumbada en el sofá Y no podía aspirar Ahí si estaba ella Entonces ahora Me voy a poner a acabar Comeré todo por café Tranquilamente Y me voy a poner a Y me voy a poner a A eso A doblar más ropa que tengo Y ya está Y ya está Por censuras Y ya está Bueno y empezar a hacer la comida Que se acabó acabado A mi marido De este de aquí He sacado este bacalaura Aquí Miradlo Que está descongelándose ¿Vale? Como tengo lo del arcón Pues entonces yo ahí lo meto Y lo tenía ahí Digo pues mira A ver lo voy a sacar Y ya está medio descongelado Ahora como hace ya más calorcita Y entonces pues ahora Lo... No sé si lo quedará troceado A mi me gustaría hacérselo De otra manera Así con Con verduritas Y eso Pero a él le gusta siempre Troceado y Frito O sea no frito Sino rebozado Y hecho así Pero Eso suelta mucho aceite Es que yo soy una mujer De anti aceite A mi es que el aceite No me gusta Entonces Con una verdurita Así Eso también estaría muy rico Pero yo no sé Si lo va a querer así Lo haré a ver si no quiere Le hago unos mientitos Le hago Una cebollita así picadita Y todo en la olla Pero no sé si va a quedar Entonces Yo cuando venga le pregunto Un tomatito Así Ralladito A ver si quiere Porque así come otra cosa diferente Bueno ¿Qué tesuras? Pues me voy a tomar eso ¿Qué hay? Me voy a tomar eso Y voy a comer la última galleta Que queda Pues ya no hago más galletas Como si un poquito a dieta Un poquito Tampoco quedaremos Otras que mucho Un poquito Pues Me queda esa pequeñita Me voy a ir para allá Rápidamente Pusimos el Pusimos el Pusimos el Pusimos el ¿Cómo se llama? El armario de mi hija a la venta Porque mi hija se quiere cambiar la habitación ¿Vale? Entonces lo pusimos a la venta A ver si se vende No lo sé Lo pusimos ayer A ver qué tal Tomadnos el cafetito Ya he grabado un vídeo Y todo Que no os lo he dicho Me veo morena Un vídeo de productos terminados Lo estoy subiendo ahora Un vídeo de Y ¿Qué os iba a decir yo? Que me ve ya morena No sé Es que yo en cuanto hace un poquito de sol Ya me pongo enseguida muy morena Y hoy hace un buen día Hoy hace un buen día de calor Bueno de calor Que hace buen día Hace buen solecito Y donde está el sol Pues Va muy bien Mirad ya Yo tengo uñas Nada más que me queda esta Yo no sé si esto os ha pasado El líquido ese que me pongo yo No lo sé Un desastre Os tenía que decir Pero os he olvidado No lo sé Bueno os dejo Voy a tomarme el café Y luego volvemos Bueno pues me voy a poner a cortar Esto Al final no lo puedo hacer Como lo quería hacer Porque no tengo ni tomatito Ni tengo pimiento ¿Vale? Entonces lo voy a hacer Así rebozadito Como a él le gusta Es que a él le gusta mucho Así rebozadito Pero bueno De todas maneras Otro día Otro día Se lo voy a hacer Así como digo Bueno Voy a coger un cuchillo Y se lo voy a cortar Como a daditos ¿Me veis? No sé Se lo voy a cortar Así como a daditos Así una cosa así Y ahora si lo que se hago Se lo rebozo Y Vale Pues eso es lo que hago Se lo rebozo Y ya está Porque dice Que no puede calentar Tampoco la comida Que no tiene sitio Donde calentarla Entonces Esto así también Se puede comer frío Bueno Un día de estos Voy a comprar Bueno Yo el pescado Normalmente Lo compro congelado Lo compro normalmente Congelado Pero quiero hacer Ya en mi canal Tengo yo una receta De pescado Que hice al horno Que quedó buenísimo Y Que ya rape O merluza O cualquier otra cosa O cualquier otra cosa Vale Pues ya está Esto así Porque ahora voy a Voy a coger Estaba pensando Que quería hacer Unas galletas Yo integrales ¿Vale? A ver A ver Bueno Eh Voy a coger Yo he ido muy rápido Y yo no sé Si tengo huevos Así Hay un huevo aquí Porque no me quedaba Nada más que uno Le voy a poner un poquito de sal Me parece que no me estáis viendo ¿Verdad? Me parece que no me veis Sí Que he puesto el huevo ahí Vale Nada Un poquito de sal Le voy a poner Un poquito de sal A ver vale ya también cojo otro platito y voy a poner harina pero pero, 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 pero estoy buscando ya porque como tengo harina integral harina integral tengo pues entonces tengo que gastarla y por eso estaba pensando en hacer eso que os digo voy a poner voy a poner la sarténcita esa sartén a pesar de que está así negrita no se pega para nada no se pega para nada bueno, de todas maneras no voy a hacer cosa que se pegue no voy a hacer cosa que se pegue entonces vale un poquito más ya está voy a poner ahí ya vale 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 yo normalmente lo que hago es lo rebozo aquí y lo paso aquí hay mucha gente que dice que así no se hace que se hace al revés yo lo hago así vale lo paso aquí y ahora lo paso con la harina vale yo lo hago así cada uno pues la hará de una manera no se vale y ahora lo que voy a hacer es coger un platito y lo iré pasando aquí no se vale me estáis viendo no se ahora tenemos que esperar a que se a que se se a que se caliente lo voy poniendo ahí y ya está no se lo voy poniendo aquí lo voy poniendo aquí lo voy poniendo aquí bueno pues nada lo vamos a ir haciendo poquito a poco ya tenéis el vídeo subido en el otro canal de productos terminados y ahora de aquí un ratito iré y subiré el blog vale bueno pues ya ya yo 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 les afriendo y aquí las pongo para que escurra el aceite lo voy poniendo aquí lo voy poniendo aquí ¡Gracias! 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 Bueno, ya recogí la cocina, ya hice la cena, ya cenamos. Y nada, estoy aquí, ya me voy a dormir ya mismo, son casi las once. Y nada, me voy a comer el yogur. Porque ahora me los tengo que comer así, porque ya del otro no tengo. Y estos, digo, no se voy a dejar que se echen a perder, pues entonces me los voy a comer. Ha habido varias chicas que me han comentado lo del rumificador. Que les he creado ansia viva con el rumificador. A ver, yo el rumificador tengo uno, que es el que os enseñé ayer, tengo dos. Tengo el de ayer, que os enseñé, y tengo otro más pequeño. Vale, que lo compramos en una oferta. Y la verdad es que está muy bien, o sea, es una maravilla, es una maravilla. El rumificador para mi punto de ver es una maravilla, me encanta. Pero bueno, es que yo con los olores, ya sabéis que yo estoy loca, yo estoy loca con los olores. Y os lo recomiendo muchísimo. Ahora el video corta dice que va a mirar uno que nos ha muy caro. Hay de muchísimos precios, de muchísimo. Ese que tengo que enseñar ayer me parece que me costó 12 euros. Y esta es un rumificador que está bien. Que está bien dentro de la cosa. El otro más pequeño, yo me he dado cuenta que este, el de 12 euros que me costó, me lo compré yo. Bueno, el primero que me compré fue ese. Echa el vapor para arriba. Y el otro lo echa así hacia abajo. Yo no sé si es que quiere decir algo o no, no lo sé. Yo el primero que me compré, estoy muy contenta con él. Y nada, os recomiendo que lo compréis, que os compréis las fragancias porque huelen súper bien. Y nada, que... De medio de esa tarde entró mi marido. Dice, madre mía con el aroma vainilla. Es que es una pasada preciosuras. Es una pasada cuando tú entras en casa y hueles. Yo normalmente cuando me voy no lo pongo. ¿Vale? Hay gente que lo deja puesto y yo no. Yo cuando me voy no pongo ningún rumificador. Ahora cuando vengo sí que lo pongo por la tarde. Y me encanta porque estoy limpiando o acabo de limpiar. Y el aroma que huele, a veces tú no lo percibes el aroma. Porque estás dentro de la casa, estás haciendo cosas. A veces si estoy en la cocina, cerrada la puerta y abro, entonces sí. Pero si no, no. ¿Vale? Pero la gente que viene de fuera dice, marido, marido, que esa cosa no se fija. Dice, uy, qué aroma vainilla tienes aquí. Dice, cada vez que abro la puerta tienes aroma vainilla. Porque ayer, cuando vino, por la tarde. O sea, vino, fue a ver a su madre y el marido. Y entonces, cuando abrió la portavol ya venía porque ya había puesto el rumificador. Y luego, por la tarde también salió, que fue a comprar pan, no sé qué es dónde fue. Y también dice, ay, qué olor. Y es que huele muy bien, preciosuras, es que huele muy bien. Yo lo recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Comiendo el yogur. Estos son de la marca Milbuena. Que son de la marca de Lidl. Y están muy buenos. A ver, ya sabemos que estos yogures engordan mucho. Me engordan muchísimo, pero bueno, pasa nada. Ya que los compré, porque los compré para hacer los yogures. Pues... Los acabaré, ¿no? Bueno. Pues vamos a dejar el blog de aquí ya mismo. Porque me voy a desmaquillar, me voy a dormir. Estoy súper cansada. Los lunes ya sabéis que no son... Son... Criminales. Y hoy he trabajado un montón, un montón. Y... Y nada. Mañana y martes. Suerte que la semana pasa rápido. Y nada más. Al final no he hecho el pedido de labor. Lo tengo que hacer. A ver si lo hago mañana o pasado. Todavía hay tiempo. Me parece que faltaban 12 días para que acabara el plazo del pedido. Hubo una chica que me comentó que había pedido el de... El gel de jengibre. Y que lo usó para las manos porque no aguantaba el olor. A ver, huele fuerte. Porque es que el jengibre huele fuerte. Las galletas de jengibre son fuertes. Pero a mí me gusta. Mi hija no. Mi hija no le gusta y lo estoy gastando yo. Pero a mí sí me gusta. No me desagrada. A ver, es un aroma peculiar. No es un aroma... A ver, yo cuando lo compré sabía que a lo que podía oler. Porque yo he olido las galletas de jengibre. O el jengibre y el jengibre huele fuerte. Pero... No es desagradable para mí. Cada uno, claro, tiene una percepción de los olores. Para mí no es desagradable. La primera vez que lo abrí sí que lo noté. La sensación aquella, ¿no? Pero... Pero la verdad es que no. Lo noto que está bien. Me gusta. Hoy justamente me lo he puesto. Hoy me he puesto eso. Sí, el de jengibre. Me queda ya nada. Un culito así me queda. Y... Y nada. Eso yo me lo pongo. Lo que pasa es que, claro, como me lo pongo yo sola, pues evidentemente tardo más en gastarlo. Pero vamos, que lo tengo ya con un culito así. O sea, ya mismo lo acabo. Y el aromita que tiene... Quizá para verano no. Porque en verano se ponen aromas más frescos, más así. Ese es un aroma fuerte y dulce de invierno. Pero bueno, por lo que le queda ya lo voy a gastar. No lo voy a dejar para el invierno. Lo gasto ya ahora y ya está. Por eso estos ya los estoy poniendo con más frecuencia. Digo a ver si lo termino. Porque si no, es que no... No hay forma. Y me quería haber pintado las uñas porque tengo un desastre de uñas. Mira, de esta mano ya no tengo... Ya se me han caído todas. Yo para mí me viene dando la sensación que es que el esmalte no está bien. Lo del gel. Porque es que las uñas se van desconchados. Bueno, es que se han saltado. Y esta mano la llevo sin pintar y esta la llevo pintada. Pero es que ahora no tengo ganas de ponerme a pintar las uñas. Porque es tarde ya. Y ahora que se me secan y no se secan... Se tira uno aquí tres horas. Y nada. Voy a desmaquillarme. Voy a poner mi cremita y me voy a dormir. Porque mañana es otro día y hay que empezarlo con mucha, mucha energía. Os mando un besito fuerte para todas y para todos. Nos vemos en el próximo mañana. Chao.